Hoy lo hemos recibido al diputado nacional electo Mariano Campero y a su intendente, lo hemos recibido a Sebastián Salazar de Bellavista y a su respectiva intendenta, de tal manera que podamos primero conversar cuál es la situación de cada uno de los municipios. Me puse a disposición, los invité para que trabajemos juntos, cómo lo vamos a hacer con los 18 municipios del interior y cómo lo vamos a hacer con Rosana Chala en la capital. Es decir, este gobierno de la provincia va a trabajar codo a codo con los 19 intendentes de la provincia y los 93 comisionados comunales de la provincia de Tucumán. Desde los gobiernos locales siempre apostamos a este diálogo, apostamos a la construcción colectiva y sobre todo ya dejando de lado el proceso electoral y teniendo una visión del norte, es decir, de lo que realmente pretendemos en nuestro municipio. Nos hemos comprometido a trabajar en conjunto y también hemos hablado del tema de los fondos, de la coparticipación, nos han dado la tranquilidad que vamos a poder trabajar de buena forma, de manera ordenada y para nosotros eso es muy importante. Ahora hay que gobernar, el vecino lo que quiere es que toda la dirigencia en su conjunto y sobre todo aquellos que tienen responsabilidad institucional, en el caso de Mariano, de Paula, que queda en el municipio de Bellavista, de trabajar codo a codo con el gobernador, con los diferentes amos ministerios y trabajar para los tucumanos que viven en la ciudad de Bellavista. Así que bueno, la verdad que fue una excelente, una excelente amos reunión. Venimos trabajando desde la gestión anterior, ya en materia de seguridad, en materia de educación y la verdad que creemos que es necesario aunar esfuerzos con la provincia para poder brindar un mejor servicio a toda la comunidad de Bellavista. Así que yo le quiero agradecer a Mariano Campero, a Sebastián Salazar, a sus respectivos intendentes que realmente han mostrado esa predisposición de trabajar juntos, de trabajar en equipo, lo que hemos coincidido, que las elecciones ya pasaron, las elecciones provinciales, y que la gente que espera de nosotros, que empecemos a llegar con soluciones concretas.